¡Vamos, vamos Miguelón! Estoy creciendo contra la miseria Y alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho tu voz Siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Estoy casi condenado A tener éxito para no ser un Pepe Perro fracasado Y así, 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 así yo fui enseñado Generaciones tras generaciones marchan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mi mamá Y yo no le puedo fallar ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? ¡Esto! ¡Bravo! ¡Esto! ¡Esto! ¡Nilini, ¿qué vas a hacer? ¡Nilini, ¿qué vas a hacer? ¡Ah! Oh, 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 oh. Estrella de rock and roll, presidente de la nación. Ni, 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 ¿qué vas a ser cuando alguien apriete el botón? Ni, 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 ¿qué vas a ser? ¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Sí! Hola amigos, soy Randy Malcom y quiero invitarte a ser parte de la comunidad en YouTube. No olvides suscribirte para seguir viendo los mejores momentos de The Voice.